La inquietud en torno a las nuevas variantes virales continúa. Según resultados preliminares, la variante que se ha propagado en el Reino Unido no escaparía a la inmunidad natural ni a la inmunidad inducida por la vacuna. Sin embargo, una variante que se ha propagado en Sudáfrica preocupa un poco más en este sentido. En cuanto a tratamientos, dos ensayos clínicos controlados arrojan resultados positivos y más concluyentes. Uno de ellos muestra que el plasma convalesciente puede frenar la progresión de la enfermedad en adultos mayores si se administra en las primeras 72 horas tras desarrollar síntomas. El otro muestra que dos fármacos antiinflamatorios que se usan normalmente para la artritis reumatoide puede aumentar la supervivencia en pacientes en estado crítico. Para más información visita nuestra web.